La Aveduría Distrital tiene como responsabilidad orientar metodológicamente el proceso de rendición de cuentas del distrito y de sus localidades. Para ello hemos diseñado una metodología que consiste en el desarrollo de seis etapas, cinco de ellas determinadas por las disposiciones normativas nacionales y distritales al respecto. La primera, alistamiento, la cual consiste en toda la conformación de un equipo de coordinación al interior de cada una de las entidades, una buena caracterización de los actores y sobre todo una identificación, sistematización y recolección de la información necesaria para transmitir a los ciudadanos los principales logros, avances y retos de la administración durante las distintas vigencias. La segunda etapa es capacitación, en la cual adelantamos un ejercicio de sensibilización y formación a ciudadanos para ser parte del proceso de rendición de cuentas. El tercer paso es publicación de la información, en el cual lo que hacemos es un esfuerzo enorme de difusión de distintos formatos de información a través de los cuales los ciudadanos pueden enterarse y acceder a los distintos logros. La cuarta etapa del proceso de rendición de cuentas a nivel distrital y local consiste en el desarrollo de unos diálogos ciudadanos. Para ello diseñamos una metodología en doble vía, por un lado unos espacios presenciales y por otro lado una estrategia virtual. Preparamos un conjunto de inquietudes, observaciones y preguntas para la audiencia pública del alcalde. De esa manera, dando paso a la siguiente etapa, durante su audiencia pública el alcalde dio respuesta a esas inquietudes. En esta etapa, estos compromisos van a ser objeto de seguimiento por parte de la Aveduría Distrital, por una razón fundamental. El cumplimiento de esos compromisos, consideramos, contribuye sustancialmente a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.